¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los 11 titulares de la formación visitantes serán los siguientes. Veamos esta formación como algo positivo. Los equipos buscan atacar. Defienden con tres, cierto, pero se quedarán con tres. Van a ir a atacar con más. Por eso la mitad de la cancha poblada. ¡Suscríbete al canal! Tiempo de ponernos las pilas. Arranca el partido. Se les escapó nomás. El centro. Un centro peligroso, bien rechazado. ¡Ahí la jugaron en corto! ¡Salvador entrado para que dense con ella! Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Villalba. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Pero no, perdieron la pelota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena pelota! ¡Qué más juego! ¡Aca lo consigue! ¡Le pegó! al amanecer del partido señores la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada acá en la repetición vemos con que fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del lado y es que seguimos con el partido 1-0 Rodríguez quieren abrir esa defensa que buen juego de Tuske y Tuske y ahí se viene, tiene una chance y lo ha fallado es increíble, no sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta pero el empate no llega controla la pelota y sigue se va la pelota por el fondo ahora nos vamos al córner el córner que llega al área ahí está y mira más ahí cerca de haber recibido el gol vienen y lo empatan otra vez un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol hay tablas en el marcador uno para cada uno estupenda la acción para quedarse con el balón Villalba Rodríguez mueven bien la pelota en la cancha Kevin McAllister Frenco Moyano Miguel Torren Kevin McAllister Villalba Frenco Moyano Rodríguez buen control mientras no la tenga el rival está todo bien puede ser gol tremenda intervención desechando el peligro lleva la pelota bien en suma de ataque se lo han perdido Marietta un disparo potente y a buena distancia además y ahora que digo yo si ya lo dijiste todo vos pues será la próxima Villalba intercepta muy bien esa pelota ahí están buscando el contraataque Bajo la pelota le queda no es fácil y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo Rodríguez 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 brillante la tarea del defensor para tapar este centro ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad esta tiene potencial esa pelota se va por el costado ahí lateral bien ahí con personalidad para proteger la pelota se le está complicando pero sigue con la bocha para donde el arquero impresionante es un gato que más podemos decir de este arquero que hoy señores hoy es la figura y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera despeja bien la pelota con este se pone delante tapa eso atentos hay penal penal es el referí bueno para eso están para eso están los árbitros para definir y acá define que es tarjeta amarilla bueno la verdad que la decisión no la vamos a discutir era penal ahora era para amarilla o para otro penal podrían recuperarse con este penal y gol señores en la repetición de este penal vemos que acá este ni siquiera pestañeó le pegó con alma y vida le pegó con toda la confianza del mundo y la clavó allá arriba en el ángulo imposible de parar entre tiempo en este partido se ha terminado el primer acto todo en orden señor árbitro cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo se abre la puerta del gol con esto la se viene en esa intercepción atentos que esto puede ser peligroso este es buena parece buena se viene el gol el gol que cambia mucho la historia son todos los de diferencia y otra vez y otra vez nos vuelve a asombrar este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular y por ahora el marcador 3 a 1 rodríguez se antepone muy bien en el juego ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra acá puede estar esto lo contamos forma para detenerlo tres goles tiembla el rival con este genio toma la pelota señores volvemos al tiki tanga que resulta imposible se escapó solo mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió lo mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta 4 a 1 en el marcador mucha comodidad en el resultado avanza bien en el ataque mira pedazo de espeje que ha pegado se ha llevado fácilmente esa pelota continúa bien avanzando ahí está ahí puede ser una muy buena lo pegó gol no le alcanzó al arquero con la heroica atajada terminó la pelota dentro igual la verdad Fernando que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa o bien el arquero se equivoque o den un rebote porque la verdad que lo que atajó este arquero fue fenomenal pero dio rebote y ahí está para aprovechar la oportunidad y la metieron adentro ahí llega la ayuda se viene el bombazo ha llegado muy bien esa intervención se viene el tiro de esquina al área el rival que domina fácilmente ese tiro de esquina pierde en el balón y este es Orsa de Marito está todo en un lado son esas jugadas que las tenés que ver un par de veces nosotros para darnos cuenta que el árbitro estuvo espectacular Sánchez ahí tienen la pelota pueden finalizar la jugada aguanta bien el remate pero siguen jugando la pelota y bueno se fue la pelota de corner ahora se va a producir la sustitución corner al corazón del área ya han perdido la pelota Benítez bombeando el pase ahí tienen de nuevo la posesión de la pelota Sánchez good chance para notar bloqueo fantástico ha salvado a su equipo quedan 15 minutos en este partido ahí está ahí está topa el arquero y sigue el juego gol 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 entró al final la pelota le cayó el valor ahí en el lugar justo contaron con suerte que bien que estuvo el portero en eso así se ponen seis goles a uno en el marcador en el marcador una locura leonardo leonardo heredia mira donde recupera la pelota oportunidad la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota ya le dijo tranquilo Camilo no le va a sacar tarjeta no la próxima le dice Camilo pero al vestuario avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad ahí se viene la transición a toda velocidad y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición le faltó muchísima cabeza fría para poder terminar este maravilloso contragolpe se viene un cambio en este equipo bien filtrado el pase por ahí gol igual puede ser un consuelo tardío para este equipo un gol que llega me parece un poco tarde con esto la pizarra se pone seis goles a dos el pulgar rodríguez es una sensacional tapada deja ahí nomás la pelota y si se viene otro córner se viene el tiro en el tiro corto el arquero que apenas se la compone con la mirada si se mostró seguro y tuvo suerte esta vez controla la pelota y sigue silbotoso final lamentable derrota de la visita señores hay que trabajar más durante la semana y el día del partido hay que esforzarse más si cabe la palabra hoy no tuvieron un buen partido pero la semana que viene el fútbol siempre te da revancha lleva la pelota